Agricultura convencional y conceptos alternativos Hola, en este video abordaremos resultados ecológicos y sociales de la agricultura convencional y las formas de cultivo alternativas que se han desarrollado para mitigar el deterioro ambiental generado por la agricultura. Veamos. La agricultura convencional o industrial desarrollada en la segunda mitad del siglo XX fue la intensificación de la producción por medio de agroquímicos, el uso de cultivos híbridos uniformes de alto rendimiento y la aplicación de tecnología moderna. ¿Qué efectos tuvo en el ambiente esta forma de hacer agricultura? diversos, desde el nivel agroecosistema hasta el paisaje. Los fertilizantes contaminan el agua y el suelo. Los plaguicidas entran en la cadena alimentaria. El uso de maquinaria requiere campos grandes y homogéneos que no son disponibles para todos. La mecanización trajo consigo la pérdida acelerada de hábitats naturales y la compactación del suelo. Aunado a esto, la crea intensiva de ganado vinculada con la agricultura industrial también contribuye de forma importante al impacto ambiental de la agricultura. La producción de grandes cantidades de estiércol resulta en contaminación de la tierra, el agua y el aire con nitrógeno y gases de efecto invernadero. Además, aumenta el riesgo para la salud humana por el uso excesivo de antibióticos que conduce al desarrollo de patógenos virulentos resistentes. Se reconoce que, en general, los impactos ecológicos y socioeconómicos de la agricultura convencional han sido negativos en muchos sentidos y se han generado problemas que hay que resolver porque, de otro modo, llegará el momento donde no habrá recursos, ya sea en cantidad o calidad. Como resultado de la concientización de los efectos ecológicos y sociales de la agricultura convencional, se han desarrollado conceptos alternativos de producción que entran dentro de la categoría de agricultura sostenible. La idea general de estos conceptos alternativos se basa en el principio de que la producción agrícola debe satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Científicos, agricultores y consumidores han aportado a esta visión. Aunque no existe un consenso, la mayoría de las perspectivas coinciden en que la agricultura sostenible integra tres objetivos, solvencia ambiental, rentabilidad económica y equidad social. La agricultura sostenible se enfoca en ir más allá de la agricultura tradicional, caracterizada por bajos rendimientos, hacia un sistema integrado de prácticas de producción de plantas y animales que pueda satisfacer las necesidades humanas de alimentos y fibras, conservar la calidad ambiental y los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de los agricultores y la sociedad por medio de la integración de ciclos y controles ecológicos. En la práctica se han desarrollado dos enfoques principales para lograr la agricultura sustentable, la agricultura integrada y la agricultura orgánica. ¿En qué consiste la agricultura integrada? Utiliza técnicas de la agricultura convencional, pero procura minimizar sus efectos negativos por medio de medidas biológicas, técnicas y químicas que permitan producir una cosecha de alta calidad al tiempo que se conservan los recursos naturales. Puede considerarse el punto intermedio entre la agricultura convencional y la orgánica. ¿Y la agricultura orgánica? Es una forma de cultivo que evita por completo la aplicación de agroquímicos sintéticos. Pretende crear ciclos de nutrientes lo más cerrados posible de forma que la producción vegetal y animal estén articuladas y los fertilizantes y alimentos se produzcan y utilicen principalmente en la granja. En general, tiene como objetivo crear sinergias entre los componentes del sistema y mejorar la sostenibilidad. La agricultura orgánica, a diferencia de la integrada, está sujeta a regulaciones gubernamentales que abordan aspectos como la aplicación de fertilizantes y pesticidas. En síntesis, la agricultura sostenible es un conjunto de formas de producción alternativa a la convencional que buscan la sostenibilidad ecológica, social y económica. A su vez, se han desarrollado diferentes formas de lograr esto que podemos clasificar en dos, la agricultura integrada y la agricultura orgánica.